Hola niños, espero que se encuentren súper bien en sus casas. Me presento, soy la profesora Elizabeth Gutiérrez y hoy día les traigo el baile de la mazamorra correspondiente a la zona central. Para recordarles la secuencia del baile, partimos en el lugar con ocho tiempos con el paso base, que es saltos en el lugar. Las manos pueden ir tanto en la cintura como atrás, dependiendo de cómo les acomode. Y el paso sería este. En la secuencia vamos a realizar por tres veces, partimos en el lugar, ocho tiempos, avanzamos ocho tiempos y retrocedemos en ocho tiempos. Luego nos quedamos nuevamente en el lugar, ocho tiempos y de ahí va una vuelta hacia un lado, aplaudimos, vuelta hacia el otro lado, aplaudimos dos veces y nuevamente terminamos en el lugar. Ya, ahora vamos a ver el baile con la canción y también yo les voy a ir contando los tiempos para que de esta manera se vayan guiando. Comenzamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Avanzamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Siete, ocho. En el lugar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vuelta. Dos aplausos. En el lugar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Avanzamos nuevamente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vuelta. En el lugar. Cinco, seis, siete, ocho. Avanzamos nuevamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres. Vuelta. En el lugar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, niños, espero que les haya gustado el video, que les sirva de apoyo para que puedan practicar tranquilos en sus casas. Así que yo me despido. Espero que estén muy bien y nos vemos en clases.